Se fue la luz en la oscuridad que no pienso dejar que se apodere de mi Pero ya no dejaré a nadie interferir en mi vida En el futuro que me dijo así, señores, que decidí convertir Si aquel final tu mundo ideal no decidió Se fue la luz en la oscuridad que no pienso dejar que se apodere de mi Pero ya no dejaré a nadie interferir en mi vida Algún día mostraré la luz de este mundo en el que me he caído